Estas diosesanas de la Asunción de la Santísima Virgen María, del reinicio del año escolar y la vuelta a clases, esa semana última de agosto, como es ya costumbre, se dedica a los adultos mayores. Hemos iniciado esta mañana con la celebración de la Santa Misa, la tuvimos ahorita a las 9 de la mañana en la Catedral Basílica, con la participación representativa de muchos de nuestros adultos mayores y quienes coordinan también estas instituciones que trabajan en favor de ellos. Es indicativo cómo esta semana del adulto mayor ha comenzado precisamente con la celebración de la Santa Misa, para darle gracias a Dios por esta etapa que desenvuelve nuestros ancianitos y también para pedirle su bendición. Los que estuvieron ahí presentes hicieron manifiestas su fe en Dios, su devoción a la Virgen María y también ese anhelo de seguir buscando en lo que les caracteriza de entusiasmo, de alegría, una mejor vida. Debemos tener claro que los adultos mayores son una pieza fundamental en la unidad familiar. Así también ellos son los portadores de la historia, tanto familiar como social, subrayando que el principal aporte que ellos hacen a las familias es ser transmisores de la vida, de la cultura, del saber, de la fe, del testimonio alcanzado. El papel de los adultos mayores es por ello fundamental porque tienen la experiencia, la sensatez, el criterio y el amor para ayudar en la formación integral de la familia. Los abuelos son los portadores de la historia, ellos pueden inculcar unos valores en sus nietos, pero su principal misión es ser esos transmisores de la fe. Es importante el papel que realiza el adulto mayor para poder producir un efecto que nosotros llamamos desde la iglesia evangelizador en su familia. Deben ser preparados porque la mayoría de los católicos conocen poco su fe, de ahí que hay instituciones que aún en esta etapa de los adultos mayores procuran su formación, su realización y la iglesia su santificación. La fe de los adultos mayores no es de conceptos, de teorías, sino es una experiencia hecha vida y eso es lo importante, que ellos nos transmiten desde su experiencia una fe compartida, que al final del día sigue siendo experiencia del Dios que les llamó a la vida, del Dios que es amor, que les hace así experimentar en su vida la confianza, la esperanza, la paz. Por ello esta semana invitamos a toda la sociedad para que valore lo que es esta etapa en plenitud de los adultos mayores, para que también como iglesia sepamos elevar nuestras plegarias por los que nos van precediendo en el caminar y que ellos alcancen esa plenitud de vida que también nosotros tenemos que procurar. Muchos adultos mayores sienten que con el pasar de los años su papel al interior de la familia pasa a un segundo plano y eso hace que los adultos mayores muchas veces se sientan aislados. Es el momento de que nosotros apoyemos sus edades, valoremos sus experiencias y sigamos apoyándoles. Que nuestra felicitación se haga manifiesta para cada uno de nuestros adultos mayores y que ellos sientan que en cada uno de los más jóvenes encuentran un apoyo, una valoración y un deseo de que alcancen esa plenitud en su etapa respectiva para que participen de lo que en su momento será su encuentro definitivo con Dios. Muchas felicidades a todos nuestros adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.